Ahí viene el representante del Tolima, el representante del Tolima también está, el del Valle del Cauca, Valle del Cauca, Mateo Vivas Bayona. Aquí va a terminar, va a terminar y termina. Primera posición, primera posición para Mateo Vivas Bayona del Valle del Cauca. Pero ya quedamos al día. Bueno, 44-2, no, 12-7-2 para la tercera serie. Y aquí donde habían dejado por fuera actú de Correcamino Nive, no hay problema, el 2 les calificaron, no terminó en el primer lugar, pero fue de 44-2-97. El chico de Ecuador, Jeremy Ulcuango. Para el de Ecuador. Nos vamos para la sexta serie, también va a ser rapidita porque ahí está John Eduard Tascolo, el guin de Freed Skating de Buga, Juan Diego Mejía, Gildes Skaters de Palmira, Jorge Tapiero Cangrejo del Club Neiva de Huila DSA, Edgar Andrés Acosta, Jorge, Edgar Acosta Lara de Activo Meta y Michael Steven Cardoso Roa de Patín Dorado Veles Pinal del Tolima. Bueno, aquí le muestran el cartoncito amarillo por salida en falso de Jorge Tapiero del Club DSA Neiva Huila, 2-99 en pantalla. Bueno, en posición va a partir, va a partir la serie número 6, aquí parte la serie número 6, señoras y señores, partió la serie número 6, partió la serie número 6, partió la serie número 6, está John Eduard Tascone, ahí en la primera posición, John Eduard Tascone, se ubica en la primera posición. El que ven en pantalla y con el dorsal número 60, ahí está John Eduard Tascone en la primera posición, primera posición, ahí toma una pequeña diferencia, John Eduard Tascone, el Valle del Cauca, ahí se mete John Eduard Tascone, va para la última vuelta, última vuelta. En la segunda posición es que la Andresa Cosa Lara, activo Meta, el del Meta, John Eduard Tascone va a ganar, Sobrado va a terminar, va a terminar John Eduard Tascone, Holguín Dorsal número 60, es el ganador de la sexta serie. Y con holgura, respondiendo incluso, por supuesto, a su... Están viviendo ustedes el patinaje con Claro Sport, y es una producción de CG, producción de CG extraordinaria, la producción de este Grand Prix, estamos con el Ministerio del Deporte, Lucho, Ministerio del Deporte, aquí parte la prueba, parte la prueba, primera posición, está Michel Steven Lugo, que se ubica, ML, sobre ruedas de Girardot, Cundinamarca, ese nombre que se mete, que aquí toma la iniciativa, aquí viene, toma la iniciativa cuando vienen en cumplimiento de los primeros, sí, ahí está, ahí Michel Steven Lugo, en la primera posición, el nombre de Girardot del Puerto, Cundinamarca, ahí lo ven en pantalla, se mete ya para la última vuelta, Dorsal 491, Michel Steven Lugo, Correa, ML, sobre ruedas, Girardot, Cundinamarca, aquí viene, va a terminar, va a ser el ganador, va a ser el ganador de esta serie, la número 7, y gana, gana, Michel Steven Lugo, Correa, de ML, sobre ruedas, de Girardot, Cundinamarca, está también, Omar Ortiz López, de Hace, del patín de Nariño, Ángel Javier Borges, rueda de Tigres, en línea, Davison, David, Quintero Franco, Davison, David, Quintero Franco, San Puez, sobre ruedas, y Yu, Niño, Vargas, Gualteros, de Huellas, del Cauca, los corredores, los seis patinadores, que están en competencia en esta octava serie de clasificación. Bueno, a partido, en la serie número 8, estamos en trámite, en la serie número 8, ahí veo, Ángel Javier Borges, de Tigres, en línea, del norte, de Santander, que está, ahí, en la segunda posición, Sí, están, sí, están, están, están en las primeras posiciones, sí, señor, primera posición para José Andrés Suárez, José Andrés Suárez, en la primera, por Sky Santander, y segundo, está Ángel Javier Borges, Javier Borges, en la segunda posición, se desprendieron, y se fueron, definitivamente, se fueron, definitivamente, sí, sí, ahí está, el número 92, en la primera posición, en la primera posición, gana, la serie número 8, gana, la serie número 8, José Andrés Suárez, Robles, por Sky Santander, ahí. Vamos a ver, entonces, que fue, eh, Michelle Steven Lugo, de Cundinamarca, con un tiempo de 44, 1,75. Ahí está, linda imagen, aquí, del patinódromo, de la ciudad de Neiva, patinódromo de la ciudad de Neiva, aquí toma la iniciativa, señoras y señores, Eduardo José Pacheco Martínez, de San Pue, sobre ruedas, de Sucre, ahí se mete, ahí está también ahora, ahí está, atento Matías Felipe Velázquez, el ocañero, lo que usted habla, hablaba usted de Ocaña, del norte de Santander, ahí que se mete, en la primera posición, el representante de Ocaña, de Ocaña, en segunda posición, para Eduardo José Pacheco Martínez, de San Pue, sobre ruedas, de Sucre, son los que van a definir, aquí, esta serie, la número 9, la número 9, la número 9, la serie, la número 9, aquí, primera posición para Matías Felipe Velázquez, de Ocaña, de Ocaña, se metió en la primera posición, primera posición para Matías Felipe Velázquez, de Flash Star, Ocaña, de norte. 44.15, para la serie de José Andrés Suárez, de Pro Skate de Santander, 44.15, sigue sin duda el mejor registro, a 4.15.